En la zona sur del estado de Sinaloa, pues también están solicitando el diálogo con las autoridades de la Dirección de Vialidad y Transportes para diferentes permisos de movilidad que están solicitando los diferentes gremios. Pues debido a que la comunicación entre líderes agropecuarios de transportistas, permisionarios y choferes no ha sido la más óptima, diversos malentendidos han surgido en torno a las regulaciones de sonido. Lo que ya detonó en las manifestaciones que se están registrando en la zona sur del estado de Sinaloa en Mazatlán, así lo dio a conocer el delegado de Vialidad y Transportes de la zona sur, Héctor Daniel Brito Rojas, quien explicó que derivado de las regulaciones que se han hecho en la cantidad de bocinas con las que pueden contar una unidad, además de la restricción en el uso de luces de neón o otro tipo de materiales, las indicaciones no circularon de manera apropiada. Asimismo, con la intención de no complicar más la situación para los choferes, Brito Rojas explicó que continuarán trabajando para reforzar esta comunicación. Vamos a privilegiar al diálogo y a buscar alternativas que no afecten más de lo necesario la economía de quienes están al frente del volante, que son los choferes. Entonces, vamos a establecer un esquema de citatorios en donde puedan estar viniendo los choferes aquí, sean citados junto con el director y, perdón, contra el... Pues sí, quien está al frente de la agrupación para en conjunto con ellos explicarles qué es lo que está aconteciendo y el porqué de las cosas, de primera mano para que ellos lo comprendan y aclarar todas sus dudas. Gracias. Gracias.